¿Peter? ¿Pero? Qué raro. Seguro que está en su cuarto. ¿Pero? ¿Peter? Aquí tampoco está. ¿Y ese paquete? Seguro es un regalo para... ¿Cómo se llama? Qué curiosidad. ¿Qué le habrá comprado Peter a esa mujer? La curiosidad es mala consejera. Mejor me voy. Perdona, Peter. Esto es más fuerte que yo. Para Francesca con amor. Pero qué atrevimiento. Está muy equivocado. Si piensa que voy a recibirle este regalo. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Jamás pensé en encontrar algo así. ¿Pero qué le pasa a Peter? ¿Se ha vuelto loco? ¿Cómo se le ocurre comprarme ese regalo? ¿Madam se le ofrece algo? ¿Qué significa esto? Esto no tiene ninguna explicación. Pero no pienses mal. ¡Qué voy a pensar, Peter! ¡Esto pasó todo límite! Pensé que había sido clara contigo. Quedamos en que... Yo me olvidaría de lo que sientes por mí. De todos tus sentimientos. Pero eso va más allá de cualquier sentimiento. Es una falta de respeto que no voy a permitir. Es que yo no... Más... ¿Tú no qué? ¿Tú no qué? Lo encontré en tu cuarto, Peter. ¿Pensabas regalarme esto? No te creo capaz. ¡Eso es segura que no te atreverías! Mira, lo del cuadrito me parece obsesivo. Pero esto... Esto es... Esto es enfermizo, Peter. ¿Qué ocultas en tu cabeza? ¡Qué fantasías horribles, Peter! Es... He retorcido. ¡Eres un pervertido, Peter! Pero si lo harán escucharme. No quiero escuchar más. Solo quiero botar esto a la basura de una buena vez. ¡Madam! 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 Ni crees que voy a permitir que esta porquería se quede un segundo. Vas en mi casa. Pero es que... ¿Qué es lo que tienes ahí, Francesca? Una basura que tengo que botar. No es eso lo que yo estoy viendo, ¿eh? Bruno, no es lo que estás pensando. No, sí es lo que estoy pensando. Y tú, Peter, eres un traidor. Peter no tiene nada que ver. Esto debe ser de Isabela. No, no, no es de Isabela, pues. Seguramente que sí, yo le pregunto. No, no, no preguntes nada. Eso lo compré yo. Y tú, Peter, te dije que lo guardaras muy bien. ¿Entonces tú compras esta monstruosidad? Era una sorpresa para una ocasión especial. ¡Bruno! Mi amor, pero hoy es tu tiempo moderno. ¿Quién se va a escandalizar con esas cosas? Ay, pero... ¿Qué tienes en la cabeza? ¿Cómo se te ocurre que voy a ponernos esta porquería? No son porquerías, son cosas finísimas. Las compré en un sex shop carísimo. Déjate de tontería, ¿quieres? No, me voy a mi cuarto. Me duele la cabeza. No, no. Ah, pero yo tengo un remedio especial con ese dolor de cabeza. ¿Qué se te ocurra? ¡Aléjate! Quiero estar sola. ¿Pero quién entiende a las mujeres, Peter? Dios, pensé que le iba a gustar. Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Peter, ¿tú qué opinas? ¿Eso es algo malo o no? Eh, quizás Mada sea un poco conservadora, señor Bruno. Mira, con un poquitito de champán, unas velitas encendidas, le pasa todo lo de conservadora. Mira, Peter, ¿tú sigue guardándome eso? Que, alguna noche por ahí se me ocurre, te las pido para darle una sorpresa a Francesca. ¡Peter! ¡Lo guarde allá! ¿Ya, Peter? ¡Ojo, que nadie lo vea! Y, ¿cómo es que yo estoy usando? No, no, no. Si tú tú. No, 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 no. ¡Feliz día, un día a todos! Un día a todos, una vez que me hubo un día a ser así. ¡Feliz día! ¡Ey, por favor! Te salreamos de tu papánsa! ¡Feliz día, el día a dos días, el día a tu abrazo a la amistad potentia. ¡Feliz día! ¡Feliz día, el día! ¡Feliz día! ¡Gracias!